Hey, 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 let's take the whole world on the ride J-Lo, ya tu sabes, no hay más na' Hey, 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 let's take the whole world on the ride Mr. Worldwide Dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow Dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, I want the whole world too ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!